¿Quieres monitorear a tu chuki? Uno de los relojes que he estado probando durante varias semanas ha sido el Huawei Watch 4 Pro Un dispositivo que encantará no solo a los adultos, sino también a los niños Porque con ello puedes monitorear todas sus actividades y así obtener una serie de recompensas ¿Será buena idea comprarlo? Sobre el diseño, el Huawei Watch Kids 4 Pro viene en dos colores, uno en azul y otro rosado Dependiendo de que tonalidad le compres a tu hijo, el dispositivo ya de por si llama la atención No solo por su tamaño, sino por las funciones que integra Este viene con una pantalla de 1.41 pulgadas con dimensiones de 52 x 41 x 14.5 milímetros sin correa Su cuerpo pesa alrededor de los 57.5 gramos en total Si bien es un poco pesadito, se acomoda bien al hueso que hay en la muñeca para que el pequeño no sufra lesiones El Huawei Watch Kids 4 Pro viene con dos botones en la zona lateral Una el Home para poder encender el equipo, mientras que el segundo el Fun nos servirá para poder acceder a las diversas actividades deportivas Con la finalidad de que nuestro hijo cumpla metas a lo largo del día Asimismo contamos con algo que todavía no se ve en los relojes de gama alta Nos referimos a una ranura para colocar la nano SIM que nos permitirá tener monitoreado a nuestro hijo durante gran parte del día Por otro lado, los biseles de la pantalla suelen ser un poco grandes y este viene en un marco plateado Pero en la zona superior se encuentra un pequeño orificio que sirve como cámara Si bien no es algo común en los relojes inteligentes, desearía que esta tecnología ya se establezca en los smartwatches de gama alta En la zona trasera la superficie es totalmente llana y solo tenemos dos pines para poder cargarlo o conectarlo a su cargador imantado En el tema de las correas, esto se da también a cualquier muñeca siendo de silicona En mi caso ya de adulto, he probado el Huawei Watch Kids 4 Pro como parte de mi actividad diaria y no dificultaba el movimiento de la muñeca Aunque es mejor sacártelo en la noche porque ahí sí que hay molestias Sobre la pantalla, como había mencionado la pantalla del Huawei Watch Kids 4 Pro es de 1.41 pulgadas con resolución AMOLED de 320 x 360 píxeles Siendo un poquito más largo en vertical que horizontal Este es táctil y permite al menor poder visualizar no solo la hora sino también que actividades necesitas realizar en el día Asimismo como los niños siempre están fuera jugando, el reloj te permite o te brinda hasta 5 formas de subir el brillo Aunque llevarlo al extremo generaría mayor desgaste de batería Lo mejor de todo es que no hay retrasos de por medio en el tema de pulsaciones La pantalla y las animaciones fluyen con total normalidad, todo está bien controlado Otro detalle que hay que saber es que no se pegan demasiado a las huellas dactilares Si bien es un equipo pensado para niños, los menores tienen a manipular el reloj con la mano sucia Pero esto evitará a que se empañe la pantalla En el tema de las carátulas, Huawei te permite intercambiar smartwatch predeterminadas Pero también puedes colocar la imagen de la mascota, la foto familiar o algún otro detalle creado por ti Punto a favor Sobre el tema del rendimiento y configuración Para poder sincronizar el reloj deberás contar con una nano sim totalmente nueva Que esa no haya sido puesta en algún otro equipo o celular De lo contrario empezarán a surgir errores de compatibilidad Por otro lado, el control y la sincronización se realiza mediante la aplicación Huawei Famcare Una app que puedes descargarla desde Google Play, iOS Store o simplemente App Gallery Con ella podrás llamar, chatear, realizar videollamadas y hasta recibir las fotos que toma tu hijo con la cámara Asimismo, es capaz de guiarnos por donde está caminando el menor y si ya salió de la escuela o permanece en el colegio También es posible crear una especie de cercos invisibles para que cada vez que nuestro menor camine por una zona que no hemos determinado Nos avise mediante una serie de notificaciones Asimismo, la cámara del Huawei Watch 4 Kids Pro es un plus que no solo te permitirá tomar diversidad de selfies del menor Si no que en caso nuestro hijo se encuentre en lugares desconocidos Como padres podemos tomar una foto del entorno donde se haya el menor En el reloj solo podemos llamar por teléfono a las personas determinadas, en este caso al padre Chatear con nuestros progenitores, registrar una actividad como caminar, correr, etc. y también pedir recompensas Este último nos brindará información sobre si nuestro hijo ha hecho la cama, ha realizado las tareas o ordenado su habitación Si bien no hay un incentivo real para poder premiar al menor Podemos establecer un límite, precompletar 10 recompensas y podemos llevarlo al cine quizá Esto hará que el pequeño forme el sentido de responsabilidad Eso sí, si el menor quiere chatear con alguien desconocido o simplemente enviar imágenes a otra persona El reloj automáticamente nos informará si está compartiendo o no un documento Una de las cosas que me ha gustado del Huawei Watch Kids 4 Pro Es que mediante el servicio de geocalización podrás seguir en tiempo real donde está tu hijo Mediante el uso de la app FanCare Un punto a favor Sobre la batería, creo que es un punto más flojo El Huawei Watch Kids 4 Pro tiene una batería que dura casi dos días Y tienes que cargarlo a cada rato Aunque puedes configurar una determinada meta para que así el menor tenga el dispositivo al 100% Durante el uso hemos podido utilizar el reloj hasta dos días sin cargarlo Pero esto podría reducirse dependiendo de cuánto tiempo lleva la pantalla encendida, el nivel de brillo, entre otros Asimismo, como carga por pines, este proceso puede demorar hasta una hora en completarse al 100% Mientras que en 40 minutos llegaría al 50% En conclusión, el Huawei Watch Kids 4 Pro viene en un diseño bastante atractivo Para que los niños puedan entretenerse sin temor a que los padres se pregunten dónde está El hecho de que traiga actividades limitadas no significa una compra en vano Pues el niño tiende a ser bastante curioso y siempre es bueno una restricción o límites El diseño me hace recorrer a los relojes antiguos que llevaban la atención del menor Con un cuerpo grueso y color llamativo Pero esta vez con pantalla táctil Una de las desventajas que encuentro es en el tema de la batería Me hubiera gustado que el reloj sea potenciado por una energía de 7 días Pero es lo que hay sabiendo que tiene una función de geocalización de 24 horas Si te gustó este review del Huawei Watch Kids 4 Pro dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.